Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Medellín sigue siendo una capital de grandes eventos. La prueba de esto es este festival, un festival en que converge música, moda, gastronomía, hecho en uno de los mejores clubes de la ciudad, el Club del Rodeo. Así que vamos a entrevistar algunas de las personalidades que pasaron por esta alfombra roja. Bueno, en esta noche mágica, buca y vampiro, vampiro, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por esta bonita oportunidad y poderlos tener a ustedes en este gran evento. Hablemos un poco de lo que significa este evento así para la ciudad. Es un evento de un avance porque esto crea más cultura, como decir, un artista como Julio, es un artista de demasiada trayectoria y esto lo necesitaban los raperos y mucha gente de la ciudad de Medellín. Esto para la cultura es una sorpresa y es una gran oportunidad y un paso muy bonito. Buca, hablemos un poco de lo que significan estos eventos para la ciudad. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Barbo en el Buca de Ocoyaje, de la Click Underground. Feliz, pues, ¿qué significan estos eventos? La evolución de lo que tiene la cultura hip hop y la música urbana. En lo que es la música en general. Y muy contentos porque todos queríamos esta oportunidad de que vinieran artistas que en los 90 fueron como el referente de nosotros y ahora podemos conectarnos con ellos y mostrar lo que es el hip hop también antioqueño, el hip hop de la clica. ¿Cuánto ha evolucionado el hip hop antioqueño? Lo que pasa es que el hip hop es cultura, entonces la evolución es que desde muy, muy, muy jóvenes empezamos, desde los 90, y por los elementos, cada vez estamos estudiando y para llegar a ser los mejores siempre, ¿me entiendes? Y cuando empezamos a hacerlo, no lo hicimos como por dinero ni nada de eso, sino que lo hacíamos por tener sabiduría, por saber que es cultura y que era nuestra evolución como artistas. Bueno, pues, muchas gracias y éxito. Gracias a ustedes, muchas gracias. Páginas sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Redes sociales. Sí, los hincapiés, los hincapiés, Click Underground, UFND Medellín. Ibargüen Bucam, Bucamúsica, me pueden encontrar en Instagram, ya saben mi gente, viene mucha música, antioqueña, representantes antioqueños, Click Underground, Mierda Caliente, Pablo y Jesús, Sexta Encamista, Calle 4. Ok, yo te lo dije, así es, UFND. ¡Vamos! Sigan conectados con Telemedellín y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!